Melek notó que el estado de salud de Macide estaba empeorando con el paso de los días. Así pues, antes de que la mujer perdiese la razón por completo, se atrevió a hablar con ella, y proponerle contarle toda la verdad a sus hijos. Sin embargo, la matriarca de los Actanir siguió en sus treces, y le pidió a la mujer que no contase nada sobre su dolencia, pues lo que más temía era convertirse en una carga para los suyos. Entre tanto, la boda de Juli de Izafak se llevó a cabo. La pareja de enamorados finalmente se convirtió en marido y mujer para disgusto de Alev, que ahora sí que había perdido toda esperanza de conquistar al profesor. El reciente matrimonio se marchó de luna de miel, y el pequeño Emiran se quedó a cargo de Lehmann, con quien pasó divertidos momentos. El nuevo plan de Tufan. Tufan aprovechó la ausencia de la pareja para acercarse al pequeño y darle un golpe a Sazak. Sin que éste pudiese hacer nada, el hombre logró hacerse con la tienda de lanas de Lehmann. Ésta quedó devastada al saber a qué clase de persona vendió su negocio de toda la vida. Por otro lado, Mahir habló de nuevo con Kilmet, y puso fin a su alianza con ella. Le aseguró que no la seguiría más en su venganza contra los Actanir, la cual, posiblemente acabase con la muerte de Macide. Ésta, por su parte, visitó la tumba de su marido Sepki junto con Kerem. La mujer no dejaba de pensar en su fallecido esposo, y necesitaba entrar en contacto con él de alguna manera. Además, la situación entre Akin y Birce no terminó de arreglarse. Feliz habló con la chica y la convenció de que fuera a hablar con su compañero de trabajo. Sin embargo, parece que las cosas entre los dos quedaron más frías que antes. Contenidos relacionados Altus Skinner encarnó al primer Kinnan en Elif. La protagonista de Elif graba nueva serie. Elif, llegó la boda. Elif. Elif. Elef.